Si tienes una Chang'an Hunter, este video es muy importante para ti Porque de hecho según el nuevo reporte de la CERNAC Presenta un daño o fallo de fábrica importante para este 2024 Vamos a ver en este video cuál es el problema, qué riesgos podría traerte Y además, por qué no, si lo presentas, qué podrías hacer en ese caso Así que no perdamos más el tiempo muchachos y vamos a ver el video Chang'an Hunter es una de las pick-up o camionetas más populares dentro de los mercados latinoamericanos Pero así también presenta o está presente dentro del top de las camionetas que, bueno, no son muy fiables mecánicamente Y así lo confirma CERNAC en este nuevo reporte Que de hecho es el segundo de una falla de fábrica de esta camioneta china Los modelos afectados serían específicamente las versiones 2023 Es decir, la última versión del modelo Por el momento se reportan únicamente 393 unidades que reportan esta falla de fábrica Y según el reporte, el fallo sería que en ciertas unidades de la Hunter El cable de fusible de electroventilador del circuito AC Ubicado en la caja de fusibles del motor En situaciones extremas puede fallar y hasta dejar de funcionar Si esto ocurre, mientras el vehículo está rodando El electroventilador puede dejar de funcionar y verse alterado El normal funcionamiento del sistema de refrigeración del motor Provocando el cese por completo del aire proporcionado por el electroventilador Es decir, el radiador no podrá disipar eficientemente el calor generado por el motor Lo cual produce o causa que la temperatura del motor aumente rápidamente Llevando a un sobrecalentamiento de la camioneta Por el momento, únicamente en Chile, Changán ha dispuesto la inspección y sustitución Del cable del electroventilador de velocidad baja Con una duración de dos horas y es completamente gratuita Lastimosamente para Ecuador y el resto de mercados latinoamericanos Todavía no existe una alerta sobre este problema Y es que recordemos que este es el segundo reporte de Cernac en los últimos años El último fue reportado en 2020 por un posible desperfecto en la rótula de suspensión Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, oficiales Estamos como Fallas, estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte Poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Vales Esto como siempre es tu Fallas, mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.